A Curubeto, el ADN, ¿cuándo tengo el ADN? Que estoy ansiosa, estoy desesperada por saber. Juan, que ya que viniste, dale un micrófono. ¿Tiene micrófono o no? Ahí le está dando, ahí está. Juan, querido, perdóname que te hago salir en cámara, pero bueno, acompañaste a tu mujer. Pero en este caso, quiero saber, ¿cuándo tenemos el ADN? Mira, se supone que el día lunes no llega el resultado. ¿El lunes? O sea, es de 7 a 10 días hábiles. Quiere decir que si el lunes tengo el resultado, los primeros en saber son acá, Mañanísima, Alicia, vos, yo, bueno, obviamente Mañanísima. Llega por mail. Pia mail, exacto. ¿Es confiable todo esto? Es confiable, sí, la verdad que... Tiene que quedarse tranquila Alicia. Totalmente, sí, aparte lo que nos van a dar es legal, sirve justamente para poder presentarlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Y si no, si es mi hermana, hacemos una fiesta. Sí. Con mucho champán. Yo tengo la torta. Y si no es mi hermana, también hacemos una fiesta. Porque cómo vamos a abandonar eso. Gracias. Aparte tu gesto, obviamente, automáticamente de comunicarte con ella y hacerte el ADN, eso es muy importante. Gracias, Juan. Gracias por hablar, yo sé que no viniste preparado, pero siempre está... No estoy de abogado. No estás de abogado, estás de marido. Estoy de marido. Alcanzá, pasale el micrófono, yo quiero que cante, vení. Vení, por favor. Vení, por favor. Vení, por favor. Yo quiero que cante. Gracias.